Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera Sánchez Duval, tema Fast Condens ¿De qué código de avería vamos a hablar? Del F52 Bueno, aquí hay un problemita con el detector de caudal Bueno, o el sensor de caudal, como le queramos llamar Bueno, ¿por qué puede ser? Probablemente la conexión no sea la correcta No está bien conectado, vamos a mirar el conector El cableado Sabemos que tiene que estar insertado hasta el final Que nos haga un buen contacto Si no, probablemente no saldrá este código de avería El F52 Bueno, miramos que el conector esté bien Que los contactos estén bien Los pines estén bien Y probablemente, pues una vez que hemos revisado esto Hayamos solucionado el problema Chao